qué es lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal en este vídeo tenemos un contenido bastante interesante informativo y es que le vamos a hablar de los cinco artistas urbanos de república dominicana con más oyente en spotify así que quédate a ver este vídeo completo y también te invito a que lo comparta con amigos para que le llegue esta información de los cinco artistas urbano dominicano con más oyente en spotify así que vamos a comenzar del número 5 al número 1 o sea del artista que tiene menos al que tiene más y en la posición número 5 tenemos a rochi rd con 3 millones 596 mil oyentes en spotify tienen que estar claro que esta cantidad de número se actualiza todos los días y hasta ahora se encuentra así rochi rd en la posición número 5 vuelvo y repito con 3 millones 596 mil oyentes en spotify en la posición número 4 tenemos al pequeñito chimbala con 4 millones 777 mil oyentes en spotify todos sabemos que chimbala es un artista que invierte en su música para los medios internacionales y tiene 4 millones 777 mil oyentes en spotify y todos sabemos que en el momento tiene una canción pegada con j1 llamada la piedra que está bastante viral y bastante pegada en la calle vamos con la posición número 3 y ya esto se está poniendo bueno ya que muchos de ustedes no van a creer quién es el número 3 señores este artista tiene una canción con 46 millones que es un éxito en república dominicana ayo ángel diol la posición número 3 con 4 millones 804 mil oyentes en spotify así como lo escuchan ángel diol con 4 millones en spotify en la posición número 2 tenemos la artista que el género urbano muchos de los fanáticos del género urbano no quieren saber de ella y esta es tokicha así como lo escuchan tokicha en la posición número 2 con 7 millones 200 mil oyentes en spotify todos sabemos que tokicha es muy querida por los artistas internacionales y ha colaborado con artistas como rosalía con una canción que sobrepasa los 95 millones y bueno en la posición número uno tenemos a el alfa el jefe que le lleva la milla a los cuatro artistas que ya le mencioné así hay que decirlo el alfa el jefe sobrepasando los 19 millones 892 mil oyente en spotify el alfa el jefe entonces eso es lo que no se puede decir ya que el alfa el jefe tiene un tema con peso pluma con 38 millones en dos semanas para lo que dicen el artista abatido tiene 19 millones 892 mil oyente en spotify señores compartan esta información con sus amigos y suscribanse a este canal y active la campanita